Hola mis puervitos, hoy les cuento de las maravillas marinas, ese espectáculo azul que nos relaja y nos rejuvenece. La naturaleza nos sirve muchas veces de terapeuta en distintos momentos de nuestra vida. El agua del mar, la presión, el movimiento de las olas, el sol, el aire, las algas, incluso las piedras. Tenemos la suerte de vivir en una región donde tenemos fácil poder ver el mar o tenemos que desplazarnos poco para verlo y estar en contacto con él. Desde hace mucho tiempo el mar siempre ha estado relacionado con la tranquilidad y el bienestar. De hecho el poder curativo del mar viene desde las civilizaciones muy antiguas como pueden ser los griegos de la antigua Grecia. Pero los recientes estudios de nuestros años han confirmado que el mar tiene múltiples beneficios para la salud de las personas, tanto para el cuerpo como para la mente. Los beneficios que nos aporta el mar les daré 10 de ellos. Activa los 5 sentidos. Facilita nuestra concentración y reduce el estrés. Limpia los pulmones y mejora su funcionamiento. Relaja el cerebro y facilita su concentración. Estabiliza la tensión arterial. Entrena al corazón. Fortalece las articulaciones y los huesos. El yodo que se encuentra en la brisa marina es un bactericida. Previene la retención de líquidos. Y ayuda a cicatrizar la piel. Estos son unos de los muchos beneficios del mar. Vivir cerca del mar no solo es agradable para nuestra vista, sino también es beneficioso para nuestro cuerpo y nuestra cabeza. No es de extrañar, pues, que cuando estemos estresados, estar sentados delante del mar unos instantes nos tranquiliza. No solo son sensaciones, sino que realmente el mar tiene ese poder curativo y tranquilizador que es tan necesario en nuestro día a día. Ahora sí, mis cuervos, nos vamos a la respiración para contactarnos. Y allá vamos con la torre, el cinco de varas y el mago. En la base de la baraja tenemos al sumo sacerdote. Podemos dilucidar que estamos terminando con algún episodio en nuestra vida y que vienen cambios después de un conflicto. Pero el mago lo arregla todo. Es el inicio magnificado hacia lo positivo. Empecemos con la torre. Respecto del amor es una carta que suele indicar finales, rupturas, separaciones, divorcios, aunque no exclusivamente. Otras cartas de la lectura afirmarán o negarán esto. Pero es una carta negativa para el amor, se supone. En esta oportunidad hay pleitesillos de amores, pero el mago finalmente, como el número uno, lo impone todo o reinicia una nueva relación positiva. Es una construcción de varios pisos en cuya parte superior denominaba el templo, lo más cercano posible al cielo. Aquí el sacerdote buscaba mediante la celebración del rito una comunicación más estrecha con Dios. Por lo tanto, sugiere en este momento acercarse más a la meditación y a lo sagrado. Más que de una caída puede tratarse simplemente de una advertencia, una señal de peligro, que no debe subestimarse, por supuesto. No desafíe al destino, parece advertir el arcano. El cinco de varas indica algunas situaciones donde el dinero puede estar apretado o con lo justo, pero con la triada indica que es solamente una situación de un conflictillo de amores. Así que a echarle para adelante. No nos dejemos abrazar por los conflictos. Como ya les he dicho, uno toma el camino que mejor te sienta y la intuición funge un papel importante en esta situación. Solo hay que poner cuidado en la elección. A veces la confrontación y el conflicto ayudan a mejorar el punto de vista de nosotros y nuestras decisiones. Solamente hay que ver el lado amable y positivo sobre todo. Aclarar situaciones, hablar claro, decir nuestros deseos y ya verás que todo fluye de la mejor manera. El mago, como el arcano número uno, es de mucha ayuda en esta situación. Nada que temer, siempre respaldado o respaldada por la ayuda divina, mis cuérbitos. En términos modernos se refiere a una especie de astrólogo o adivino que practica trucos de magia. Comúnmente el mago para el masculino y la maga para el femenino. Todo está de tu parte. Como dije anteriormente, solamente sigue tu buena intuición. Me están diciendo fuertemente que algo tiene que ver con el signo de Virgo. Atentos a ello. Signo de tierra, Virgo, Tauro, Capri, están puestos para el amor o para la ayuda en cualquier ámbito. Consideraciones especiales. La base de la baraja lo dice todo. El sumo sacerdote nos vuelve a solicitar nos acerquemos a lo divino, a la meditación. Esto resuelve mucho el conflicto de tu vida y te abre los caminos. Ahora sí, mis cuervitos, nos vamos a Angelópolis, donde Osho, Ángela y el mago nos tienen noticias amenas. Vamos a por ellas. Gracias, gracias, gracias. 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 Gracias.